Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos una vez más a su canal, Contenido Viral. Hoy el horóscopo del día se presenta interesante en muchos signos, por lo que es importante escuchar atentamente lo que te espera. Aries. Tendrás que estar más pendiente en el trabajo Aries, tendrás movimientos importantes. Tendrás buenas oportunidades para los negocios y las inversiones en general. Tendrás una oportunidad magnífica para mejorar las cosas, debes aprovecharla. Tendrás noticias sobre algo interesante que vendrá de fuera, estate pendiente. Deberías poner orden en tus papeles o documentos, estás con algo de descuido. Alguien de tu familia te dará buenos consejos, te interesa prestarle atención. En el amor podrás resolver alguna que otra desavenencia personal. Vas a tener renovadas tus energías, sobre todo las mentales, estarás muy bien. No tendrás grandes problemas de salud, pero aún así, no dejes de cuidarte, es muy importante. Te conviene cambiar un poco tu estilo de vida sedentario, no te beneficia. Te conviene hacer alguna modificación seria para mejorar tu calidad de vida. Tauro. Tauro, si estabas buscando trabajo, ahora puedes encontrar alguna cosa interesante. No trates de conseguir lo imposible, debes darte una tregua. Si estabas buscando ganar un dinero extra, ahora podrás conseguirlo fácilmente. Con una buena organización, llegarás mucho más lejos de lo que piensas. Puedes tener un encuentro o cita con el amor en este día, te irá muy bien. Si tienes pareja, tendrás que contar más con ella para que la relación vaya bien. En este día tendrás una buena actitud hacia tu entorno y te irá mejor. Vas a empezar a sentirte muy bien físicamente, tendrás energía para todo. Trata de calmarte, es lo más aconsejable si quieres que todo marche bien. Vigila tu alimentación, tu estómago será tu punto débil en este día. Recurre a tu intuición para solucionar tus problemas de salud, hoy tendrás mucho acierto. Géminis. Te plantearán nuevos retos en el trabajo y lo superarás satisfactoriamente Géminis. Si eres más coherente con lo que gastas y lo que ganas, entonces todo te irá bien. Te sientes con preocupación por tu empleo, pero en realidad no tienes motivos. Ten cuidado con lo que dices de tus tareas, se te aconseja discreción. Tendrás que encontrar el equilibrio entre tus intereses y los de los demás. En el amor, tu pareja quiere darte cariño y soporte, pero tienes que poner de tu parte. Tu vida sentimental te da mucha seguridad y eso te encanta, disfrútalo. Tus relaciones con los demás serán bastante buenas y tendrás encuentros positivos. Si has estado con algo de indisposición estos días, ahora vas a mejorar y a aliviarte. Tu bienestar dependerá únicamente de lo que tú hagas por cuidarte. Estás bien y con las energías altas, aprovecha para hacer lo que quieras. Cáncer. Cáncer, estás en un momento bueno y propicio para encontrar un trabajo que te guste. También es buen momento para intentar hacer una inversión en algo relativo a tu profesión. Puede llegarte una buena oferta que te haga cambiar el rumbo que has tomado. Hoy pasarás un día muy agradable junto a alguien que acabas de conocer. En el amor, estás intentando organizar tu vida tal y como a ti te gusta, sigue así. Podrías tener problemas con alguien de tu familia, pero puedes evitarlo. Tendrás nuevas iniciativas y tratarás de llevarlas a cabo, debes hacerlo. Estás con algo de bajón en las defensas, será mejor que empieces a cuidarte desde ya. No puedes con todo y eso te molesta bastante, pero tienes que aceptarlo. Serán solo unos días de estar algo débil, enseguida te pondrás mejor. Después, vas a tener una vitalidad estupenda, pero cuídate para mantenerte así. Leo. No te obsesiones con ahorrar Leo, pero tampoco te excedas mucho con los gastos. Podrás hacer algunos cambios o mejoras, tu economía te lo va a permitir. No dejes nada pendiente en el trabajo, será la clave para que funciones bien. Para mejorar tu economía debes relacionarte con gente nueva y socializar más. Las circunstancias serán favorables para que puedas hacer lo que te apetezca. Disfruta de lo que tienes actualmente y haz algo especial en este día. Tendrás que aprovechar ese optimismo que te invade para solucionar cosas en el amor. Estás con mucho ánimo y te sientes bien, trata de salir, moverte, tomar el aire. Busca algún sitio donde te sientas bien para aislarte y descansar un poco. Después de un buen descanso, notarás que tu organismo tiende a equilibrarse. En la salud, estás con muchas ilusiones y optimismo, y tampoco te faltará energía. Virgo. En el trabajo, has tenido unos días algo rutinarios, pero ahora tendrás cambios Virgo. Podrás poner en marcha nuevos y diferentes proyectos laborales o de negocios. En tus asuntos tendrás que estar pendiente y controlar lo que sucede a tu alrededor. Si se te estaba retrasando un dinero, no te preocupes, pronto va a llegar. En el terreno del amor te faltan alegrías, te sientes un poco en soledad. Sientes que el plano emocional es el único que te falla, pero pronto se arreglará. Tu familia estará muy pendiente de ti y te hará pasar muy buenos ratos. Estarás deseando llegar a casa para estar cerca de la familia, te sentirás bien. Surgirán cosas inesperadas que te darán tensión en este día, pero irá bien. Mantén una actividad física constante y verás cómo te sientes mucho mejor. La tranquilidad sería el remedio a tu malestar, intenta encontrarla. Libra. Este día te sentirás original, tu originalidad e ingenio te ayudan a superar todo tipo de obstáculos y adversidades. Seguro de tus decisiones, estableces tus metas y te esfuerzas para alcanzarlas para ser lo que pase. Es la energía de Urano en el signo de Tauro, que te hace tomar las cosas muy en serio. El aspecto tenso, indica que es probable que puedas experimentar estados emocionales difíciles que te lastimen o perturben. Lo podrías tomar como una oportunidad para relajarte en algún lugar tranquilo y esperar que el universo lo arregle todo. Ese impulso sexual que te caracteriza puede estar bloqueado en estos momentos, incluso te sentirás profundamente herido si tu pareja no corresponde a todas las locuras que se te vienen a la mente. Hay algo de estrés en temas de dinero, entonces la naturaleza generadora de ideas para atraer el dinero estará un tanto bloqueada. Resiste, no pierdas la calma. Escorpio. Escorpio, te iría mucho mejor si organizases más tus tareas en el trabajo, de esta forma tendrías más tiempo. Ahora puedes conseguir un sueldo más elevado que el actual. Laboralmente te está resultando bastante satisfacciones. Tus parientes cercanos te harán sentir muy feliz, tendrás su compañía. Tendrás grandes alegrías y mucha complicidad con alguien, disfrútalo. Si quieres que todo vaya bien, tendrás que poner algo más de tu parte en el amor. Deberías descargarte de responsabilidades en todos los ámbitos de tu vida. Deberías hacerte una revisión médica para quedarte con tranquilidad y bien. Posiblemente tengas un día de descanso después de uno muy duro. Vas a tener muy buen humor y contagiarás energía positiva a los demás. Si dejas de pensar que te encuentras mal de salud, empezarás a sentirte mejor. Sagitario. Ahora que te va bien económicamente Sagitario, no dejes de ahorrar, te vendrá bien. Te cuesta dar salida a tus ideas y que te hagan caso en el trabajo, lánzate. Mantente alerta, no debes hacer gastos importantes en este momento. Hoy tendrás un buen día en tu empleo, incluso te divertirás un poco. Harás las cosas que más te gustan y disfrutarás del espacio que necesitas. Los amigos van a ser tu apoyo en esta temporada y debes acudir a ellos. Profundizarás en alguna amistad, te sentirás con unión y amor con alguien especial. Tendrás ganas de relajarte y descansar, estás con bastante cansancio, hazlo. Tienes mucha energía y buen humor, trata de conservarlos algún tiempo. Tu salud no está respondiendo como quieres al estrés, procura descansar. De todas las formas, estás con las pilas puestas y no se te va a escapar nada de lo que ocurra. Capricornio. Tendrás ganas de ir a trabajar hoy, Capricornio, porque allí te sentirás con mucha comodidad. En el trabajo no te costará estar a la altura, lo harás todo muy bien. Tendrás cambios laborales que te desconcertarán un poco, pero te convienen. Profesionalmente podrás lucirte y tendrás buena organización, te irá muy bien. Tu pareja será tu cómplice, te entenderá perfectamente en todo lo que hagas. En el amor es buen momento para introducir cambios importantes, lánzate. Hoy te apetecerá pasar una jornada tranquila en casa, junto con tu gente. No te olvidarás de tus seres queridos, vas a estar ahí para escucharlos. Estarás de buen humor y contagiarás tu alegría a los demás, que te seguirán. Estás con mucha energía, intuición y creatividad, saca partido del momento. No obstante, toma algunas precauciones en cuanto a tu salud, tienes una cierta propensión a resfriarte. Acuario. Acuario, pondrás esfuerzo y entusiasmo en el trabajo, y todo saldrá como quieres. Controla tus gastos, no te dejes llevar por los impulsos ni por lo que digan otros. Vas a tener la suerte de tu lado en asuntos de dinero, prueba a invertir. Podrías tener un encuentro especial con alguien del signo de cáncer. Tienes un buen momento para salir a pasear y relajarte, aprovéchalo. Tu relación con los nativos de Libra y Escorpio te dará muchas alegrías. Puede que vuelvas a ver a un amigo que llevaba un tiempo alejado de ti. Notarás una gran mejoría en cuanto a tu salud y a tu estado de ánimo. Las tensiones que hayas podido tener estos días van a ir desapareciendo. Pero si no te relajas, no se te pasarán esas molestias, no te agobies por nada. Vas a encontrarte mejor, aunque debes seguir cuidándote y relajándote. Piscis. Piscis, te llegarán oportunidades de forma inesperada y tendrás que aprovecharlas. Los astros te darán suerte en el dinero y los juegos, pero no arriesgues mucho. Busca nuevos retos en tu trabajo, no te conviene nada quedarte sin hacer nada. En el amor, algo va a cambiar en tu relación y lo hará de forma positiva, te alegrarás. La relación con los miembros de tu familia va a ser gratificante y relajada. Si estás buscando aumentar la familia, ahora te encuentras en un buen momento. Resuelva tus problemas con diálogo, no necesitas involucrarte en discusiones. Te estás preocupando de más y en realidad no es para tanto, relájate un poco. Te conviene hacer una tabla de ejercicios a diario, te sentaría fenomenal para tu salud. No tengas tanta comodidad, trata de pasearte y de moverte más, te vendría muy bien. Hasta aquí el horóscopo de Moni Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto.